Voy a pasarte a buscar, contéstame al celular Que hoy la noche es especial Como no me voy a enviciar con ese cuerpo brutal Con ti yo me voy sin sal, me voy mundial En la cama cumple todos los requisitos Porque tú tienes todo lo que necesito Frito contigo, ¿cómo te lo explico? Tú eres la que a mí me lo hace rico En la cama cumple todos los requisitos Porque tú tienes todo lo que necesito Frito contigo, ¿cómo te lo explico? Tú eres la que a mí me lo hace rico Tú eres mi caramelo, la que me gusta Con el charito de carnero a la medida justa Tú sabes que yo soy party porque tu hueca frita aquí Mami, contigo es lo más bajo por Miami Cuando te veo solamente quiero party Yo eres más adictiva que la madre Porque tú en la cama cumple todos los requisitos Porque tú tienes todo lo que necesito Frito contigo, ¿cómo te lo explico? Tú eres la que a mí me lo hace rico Mami, tenés frito, pastitelo Déjame decirte to' lo que a ti me gusta La demás la debes to' Porque es contigo quiero hacer de to' Oh, 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 oh La noche está pa' repartir Pa' descargar y tú no te dejas Mira, 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 no me toques oro, no me toques tri Se va, se fue Se ha caído con Kimi, Kimi Esto es un chica contra la pared, pum, se fue En la cama y cumple todos los requisitos Porque tú tienes todo lo que necesito Frito contigo, ¿cómo te lo explico? Pero es la que a mí me lo hace rico La noche está pa' repartir Pa' descargar y tú no dejas, tú no dejas La noche está pa' repartir Pa' descargar y tú no dejas, tú no dejas No te quiero me diga' pero no te dejas Te esperan por atrás pa' que salgas afuera Así que bote afuera, bote afuera Tú no te dejas, tú no te dejas Dice, tú no te dejas Tú no te dejas, tú no te dejas Con esta danza sacamos de la seca Con esta los migis se vuelven enreda Tú no te dejas, tú no te dejas Ernesto Loza Raulito Caliente a la tumba Es Jerry, Dj Kongs Esa gente se pone de pipi, pipi Esquime, chaga Esquime, chaga Apunta Fuego Apunta Manta 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 Manta